Quédate Te trae de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo me conocí Mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Oh, 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 quédate Hoy no te me vayas como ayer Me fuiste aquella vez Y yo mis sueños tantas veces te busqué Entre los ángeles tu voz imaginé Así me conformé Pero ahora te encontré Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Oh, 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 quédate No me dejes solo Otra vez Que la noche es larga Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas al abismo Si otra vez te vas Quédate Quédate Por favor Por siempre Quédate Que este tiempo nuevo Es nuestro Como el sol No se abriga No se abriga El corazón No Quédate 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 Que no vuelva el frío En el adiós Quédate Que este tiempo es nuestro y el amor solo quiere renacer Quédate, quédate, hoy no te me vayas como ayer Quédate